Hola a todos, estamos nuevamente aquí en el Club Nacional para vivir y sentir un nuevo capítulo de Tenisada TV presentado como siempre por San Cristóbal Seguro, Diego, acá en el Nacional. Adrián, no nos pudimos mover de este club. Bueno, vinimos por suerte ahora a otro ángulo, ¿no? Los tenemos a los chicos trabajando allí detrás. Es que junio nos ha tenido ocupados aquí mismo. Estamos ya con dos fines de semana de competencia. Se viene 29 y 30 la definición del torneo. Exactamente, aquí en el Nacional se va a terminar el cuarto torneo del calendario valiense y ya empezamos a palpitar, ya entramos en este torneo en etapa de definiciones. Sí, señor, con la palabra de los protagonistas, con las mejores imágenes de los mejores partidos, con ese material al que Tenisada TV ya te tiene acostumbrado, arrancamos ya mismo presentado por San Cristóbal Seguro. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Eh, bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Ah, llame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pom, pam. Se la devuelve toda, ¿eh? Hola, soy José Mario Bici y acepto el desafío de preguntas y respuestas del ping-pong de Tenisada TV. ¿Nadal o Federer? Nadal. ¿Drive o revés? Eh, drive. ¿Saque o devolución? Devolución. ¿Drop o contra-drop? Drop. ¿Cómo te gusta terminar el punto? ¿Winner de passing o winner de volea? Passing, se festeja. ¿Un lugar en el mundo? Eh, mi casa. ¿Un equipo? Eh, Olimpo. ¿Un superpoder? Lear la mente. ¿Una serie? Arrow. ¿Una banda? Laverizo. ¿Un superhéroe? Flash. ¿Una comida? La lasaña de mi hermana. ¿Un videojuego? Fortnite. ¿Crees en la suerte? No. ¿Un sueño? Jugar Roland Garros. Gracias, José. De nada. Mariano, un fenómeno, un partido durísimo. Corrimos muchísimo y, bueno, por suerte, perdió. Eso te iba a decir, decir que ganaste. Sí, sí. ¿Cómo fue? 6 y 2? 6 y 2, 7 y 5. 7 y 5. Durísimo. Impresionante. Impresionante el muchacho. Un frontón. Mirá, ya que estamos acá. Igual, el hermanito. El hermanito nuevo podía pasar. Un día, nos están filmando a los costados también, es una vergüenza esto. Muy famoso. Sí, totalmente, totalmente. Le quiero agradecer a mi vieja. Sí, está muy contento. No, muy contento. Este es el segundo fin de semana de acá en el Nacional. El tiempo viene acompañando un montonazo, sin viento, así que muy cómodo y muy contento. Y recién un partido que se estiró un poco de más en Super Tybrex, pero lo pudimos sacar adelante, así que creo que pasé a cuarto. Y contento, contento, contento. Por lo menos salimos en televisión. Y totalmente, salimos en televisión y un día hermoso. Bueno, gracias a Vávolat por auspiciarnos. Bueno, no sé. Y a Academia Seminar también. Y a Academia Seminar, a ver si nos hace un descuento y todavía no pagué la cuota. Vos sabés que me parece que yo tampoco, así que Juanjo, gracias. Espero que esto sirva de canje. No, a ver si alguna vez paso cuarta, la verdad. Pero si se puede ganar, buenísimo. Y si no, ya con participar y venir a probarse uno, está más que bien. Siempre está más que bien. Siempre deja un buen sabor participar en los torneos. Un punto de encuentro con gente que a veces uno pelotea y no se cruza habitualmente en el club donde uno entrena, en Pacífico. Pero sí tiene lazos acá con gente nacional, con gente esportiva y de ferro. Entonces, bueno, siempre se generan espacios. Charla, mate, venís a bancar alguno y está muy bueno. Bueno, eso en la parte social siempre genera en eso los torneos y está muy bueno. Un fenómeno, Mariano, la verdad que un gustazo. Y nos sacó un día pintado. Nos sacó divirtiendo mucho. La verdad que muy bien, estamos pasando muy bien. Bueno, Adrián, gracias por todo, viejo. Bueno, nos vamos. Estamos cerrando nuestro capítulo de hoy de Tenisai TV. Se nos está yendo junio con este programa. Pero qué cargado de info y de data y de excepciones, Adrián. Exactamente. De a poquito, viste, digo, le estamos agregando nuevos contenidos a este programa. Los ping pong. Cómo juega el ping pong. El ping pong juega el ping pong. Tremendo. Lo estuvimos compartiendo con diferentes protagonistas del circuito vallense. El partido de tu vida, como siempre. Claramente. Y, por supuesto, la palabra de los protagonistas. Las mejores imágenes y todo lo que ya estás acostumbrado a disfrutar aquí en Tenisai TV. El agradecimiento de siempre a los amigos de San Cristóbal Seguros. Por supuesto. Lógicamente que hacen posible esta producción. También a Green por su buena ropa. También a Planeta Sport. A los amigos de Tributo que siempre nos reciben muy, pero muy bien. Cada vez que vamos a comer allí. Y a La Paloma, que desde Sociedad Esportiva también es un lugar de referencia en el tenis vallense. Exactamente. Así que, ¿qué te parece, Diego? Si ya nos reencontramos la semana que viene con las finales. Claro, porque se va a terminar este torneo, ¿no? 29 y 30, sábado y domingo. Y te lo vamos a mostrar el próximo jueves aquí en Tenisai TV.